Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este canal. Una muy buena noticia, ya están publicando la biblioteca Maestros del Fantástico, del género, horror, ficción, distopía, novela negra, etc. El primer volumen es La Máquina del Tiempo. La Máquina del Tiempo consta de la página 1 a la 107 y aquí están los relatos del tiempo y el espacio. Miren, vienen más títulos aquí. Vale la pena comprar el libro por 90 pesos. Hasta acá atrás viene el índice, se los voy a decir. Aquí está. Bueno, pues tenemos La Máquina del Tiempo y viene El Vacilo Robado, Los Argonautas del Aire, El Extraño Caso de los Ojos de Davidson, La Historia de Plattner, Los Atacantes del Mar, La Esfera de Cristal, La Estrella, El Nuevo Acelerador, Un Sueño de Armagedón, Los Acorazados Terrestres, La Puerta en el Muro. Que sería el último título. Esa fue mi sorpresa que me llevé. Yo pensaba que todo el libro completo era sobre la máquina del tiempo, pero no. Viene más, más misterio del gran Wells. Vale la pena que consigan este primer volumen. Ya les dije, por 90 pesos. Bien ilustrado. Ahorita ya me di cuenta que viven unas cuantas ilustraciones. La pasta es dura, gruesa. El diseño es, pues como siempre, bonito. Es una obra de arte. El trabajo que hacen todos estos editores que se dedican a publicar estas magníficas obras, olvidadas o que ya nadie los lee o los plasman en el televisor. En aquella época, en el siglo XIX, la gente estaba muy admirada por ese tipo de género literario. Los hacían así para empezar a persuadir a la gente que se involucrara en la lectura. Hoy en día, pues todos están metidos en la tecnología, teléfonos, series y aplicaciones. Y bueno, espero que les guste mucho este video y me tomen la palabra y el consejo de comparar el libro. Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.